Dibujemos nuestra sacia a volar Si tienes problemas yo estaré aquí Cuidando cualquier detalle para hacerte feliz Tengo mil razones de ser así Y es que siento que una vida sin ti no es mi vida Confío en que todo va a estar muy bien Dibujemos nuestra sacia a volar Si tienes problemas yo estaré aquí Cuidando cualquier detalle para hacerte feliz Tengo mil razones de ser así Y es que siento que una vida sin ti no es mi vida Véselo como si no hubiera un mañana No existiera todo, no, no, no Véselo como si no hubiera un mañana Te voy a ir a un lugar donde nunca has estado, estado, bien Véselo como si no hubiera un mañana No es un tiempo, no, 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 no Pero no sufras igual Es horrible que todo se derrumbe Y así una mañana despierta Así que ella ya no está aquí Y no estará Perdón que te escriba canciones que de mis emociones Que comparto que estos últimos días solo sufrí Donde diablos estoy A donde diablos voy Me perdí en un pueblo que mide cuatro por dos ¡Rola! ¡Rola esto va por ti! ¡Rola! ¡Que me oiga el cielo! ¡Rola! Espero haber dejado pistas Porque ya no sé ni en dónde estoy No dejo de correr el círculo Sinceramente no sé a dónde ir Ni a quién debo seguir Debo estar ¡Rola! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.